¿Qué es lo que hacéis o quiénes sois? Pues a ver, yo puedo hablar por mí mismo, pero yo soy un chico recién... Mira que viene un coche. Yo soy un chico recién llegado a Valencia, llevo aquí un mes por razones personales. Pues nada, nada más llegar aquí vino tal y bueno, pues por echar una mano, porque además yo también soy de pueblo y no sé lo que supone el desarraigo en todas estas cosas y demás. Entonces, pues bueno, en cuanto me dijeron, oye, claro, caímos en picaña por cosas del destino. Fuimos al principio como pollo sin cabeza con muchos voluntarios, pero al final, pues bueno, nos hablaron desde el ayuntamiento tal, oye mira, y les dice, oye mira, yo tengo una furgoneta y aquí llevo desde el viernes. Y como tengo vacaciones, pues bueno, estoy aprovechando mis vacaciones para ayudar a la gente. Gracias, qué bien. Está más organizado ahora, ¿no? A ver, la cosa es que estas cosas, no, es decir, yo he estado trabajando, yo trabajo en seguridad privada y claro, la seguridad y demás hasta que solo se notan, hasta que se necesitan. Entonces, pues al principio, pues bueno, hasta que hubo una autoorganización que ahora ya está cada vez mejor, pues bueno, y al principio pues empezamos sin ejército, sin policía y sin nada, y cada vecino pues dando lo que podía de sí mismo. Es impresionante todo como está. Sí, la verdad es que esto es casi apocalipsis, una guerra, como lo puedas ver. Y si te vas para ahí, para Pai Porta o la cosa aún está peor. Sí, lo estoy intentando, pero es que, mire donde mire, es alucinante todo. Ya, bueno, pues, pero bueno, aquí estamos. De hecho, al principio, nada más entrar nos tocó muy descerta, porque claro, veíamos todo. Ahora ya estamos como más inmunizados. Que bueno, más o menos, estoy impresionado, estoy como que a veces digo normalizados. Claro, pero cuando ya llevas un par de días, como es el status quo, pues ya más o menos te vas adaptando. Sí, sí, normalizas. Pero vaya, pasamos por una residencia por allí y me dijeron, mira, aquí había 60 ancianos viviendo. Ahora solo quedan 5 vivos. Mientras hacíamos el reparto y demás. Y nada, oye, que seguimos.